Música Estamos aquí, empezamos por esta cuenca para trabajar en varios frentes Música Adoptar tecnología, trilladores de maíz y adoro O sea, estar bien alimentados pero culturalmente fuertes Resistir otros 500 años Música Música Fomentando la cultura tradicional desde el enfoque de no volverlo occidental Sino decir, oiga, así como usted financia la educación inicial de los modelos nuestros Pues financia la educación inicial del modelo tradicional Para garantizar que el modelo tradicional, que no excluye el otro Sino que lo sustenta, es el que lo sustenta, vaya de la mano En la universidad entra un juego ahí Porque podemos hacer un tema de articulación O sea, los dos últimos años que estén lo mejor preparados posible De tal manera que cuando entre a la universidad ya estén listos Y de pronto ese joven dice Oiga, ya hago el bachillerato y me vuelvo tecnólogo en ecoturismo Ya aprendo algo de inglés Y monto mi promotora en el marco de la cooperativa Y listo, no necesito volverme doctor en turismo Para poder seguir conservando mis costumbres Y generar ingresos para mi comunidad Música Pero también los profesores bajen aquí a capacitarse Para montar la cooperativa multiactiva Que maneje los trapiches Pero también ayudarlos a que tengan su marca registrada Y su denominación de origen de Panela Arhuaca Y que en lugar de traer de Fundación y Santa Marta Que en Santa Marta y Fundación no se compre otra panela que esa Pensando que la universidad es una institución formadora De los diferentes campos, cierto Prepararnos porque esta cuenca El fuerte de la economía es el café De ahí para allá estamos incrementando otro Que es la caña, el cacao, el tema de las mochilas Entonces acá como cuenca También queremos avanzar en ese sentido Un fondo del agua pero manejado por las comunidades indígenas No por nosotros Porque conservar eso tiene un valor enorme Alguien debería pagar por eso Aún más incluyente e innovadora